Música En esta última jornada de la semana y previa a este macropuente que vamos a vivir de la Constitución y de la Inmaculada, vamos a separarnos un poco de la actualidad para hablarles de solidaridad y de una muy buena labor que están realizando con chavales jóvenes el Club Rotario de Mérida. Hoy tenemos con nosotros en la Picote, nos visita su presidente, Pedro Morcillo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Llevas un poquitos meses, ¿no? ¿Cuánto, Pedro? Pues seis meses, ahora a final de diciembre cumplimos seis meses de presidente en el Club Rotario de Mérida. Con mucho trabajo y con muchos proyectos. Más del que yo me pensaba y proyectos muchos desde luego, pero evidentemente si queremos llevarlos a cabo pues hay que trabajarlos. Vamos a hablar de ello y también con estos chicos que han estado participando en un campamento y también en diversas actividades de los rotarios. Estamos hablando con Gonzalo Tapia, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido y con Pedro Ángel Morcillo, buenas noches. Muy bien. Bueno, Pedro, estáis realizando, vamos a hablar de lo más inmediato, que es una campaña de solidaridad porque al fin y al cabo los rotarios... El fin del Club Rotario de Mérida es un fin social, evidentemente. Exacto, ¿no? Estáis ya proyectando para esta Navidad el recaudar una serie de cosas. Correcto. ¿Comprendente qué campañas de realidad? Tenemos unas Navidades moviditas, ciertamente tenemos muchas actividades para desarrollar y vamos a comenzar lo que es con un cava que hemos seleccionado. Hemos seleccionado un cava extremeño que concretamente es de las bodegas Paiva. Este año ha sido el que hemos elegido y bueno, se irá seleccionando todos los años. Seleccionaremos uno con esta campaña que iniciamos que se hace por primera vez dentro del Club Rotario de Mérida. De Mérida y que consiste en seleccionar este cava y transmitir esa selección que se ha hecho como un producto especial y un producto extremeño para el que queremos promocionar además. En todos los clubes rotarios de toda España, con lo cual se está enviando, se ha hecho una campaña en la que se le va a enviar a toda, ya se ha enviado a toda España, también a las islas. Para proceder a su venta y recaudar unos fondos para destinarlos a la Fundación Rotaria y a realizar una serie de actuaciones dentro de lo que es la ciudad de Mérida. Además de esta campaña del cava, también se ha distribuido ya por los comercios de Mérida una serie de huchas con fin solidario para que todas aquellas personas que realicen compras en esta campaña navideña que tenemos ya a la vista, que próximamente, pues esos fondos que se recogen irán para lo que es el centro de transeúntes de aquí de Mérida. Y, bueno, esperamos que tenga un buen resultado y tenga una buena acogida dentro de los ciudadanos. Y, bueno, hay otro proyecto también que también se determinará y yo creo que culminará sobre el 20 o el 21 de diciembre, que consiste en el reparto de unas 15 cestas por parroquia. Hemos seleccionado unas 5 parroquias, con lo cual van a ser unas 75 cestas de alimento que se van a repartir para las familias que lo necesiten para estas fiestas. Y otros proyectos que, bueno, ya te contaré un poquito más adelante, que también tenemos ya en marcha, pero, bueno, el proyecto de Navidad está bastante completo y culminará con una cena que se realizará el día 19, que es una cena solidaria que realizaremos dentro del club también. Bueno, son muchísimos actos. Con lo del cava, que es curioso, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Habéis comprometido una serie de botellas y ahora la queréis vender al resto de... Correcto, pues hemos visto, además, sin avisar a las bodegas, se ha seleccionado una serie de bodegas de vinos espumosos, porque sabes que en Extremadura es una de las cuatro regiones que tiene denominación de origen para poder crear el cava, para poder ponerle a sus vinos espumosos cava, además de Andesera en Almendralejo, con lo cual no son vinos espumosos, otros son cava. Bueno, pues al final el que hemos seleccionado es un vino espumoso, un Bruce Nature, y una vez que se ha seleccionado, se le ha comunicado a la bodega y se ha seleccionado ese cava. Se han conseguido unas tarifas, unos precios especiales, ya que la bodega también va a participar, también se solidariza con la causa, no viendo que es para fines sociales, y se va a vender a un precio, por debajo del precio que está en el mercado, que lo podemos encontrar en las tiendas, al resto de toda España, pero también con un porcentaje de beneficio para el club, que se destinará a la Fundación Rotaria, que lo transmitiremos una vez que ya se termine la campaña y veamos lo que son los fondos que se han conseguido, pues lo haremos público, evidentemente. Y desde aquí, bueno, pues agradecer a la bodega, a la bodega Paiva, la implicación y el que nos haya facilitado el poder tener una tirada de lo que es de este vino a un precio razonable para poderlo vender y obtener unos fondos. ¿Cuántos clubes rotarios hay en España? En España hay más de 1.100 clubes rotarios, o sea, entre Rotario, Rotará, Club, o sea, dentro de todas sus variantes hay una cantidad de clubes impresionante, que ten en cuenta que en todas las ciudades hay más de 1.100 rotarios, en todas las ciudades, cada provincia tiene un club rotario, o sea, realmente en Badajoz tiene club rotario, en Medellín tiene club rotario, en Cáceres tiene club rotario, y luego en Madrid hay 4 o 5 clubes rotarios, o sea, en todas las poblaciones así que tienen una más mínima relevancia, pues te encuentras con un club rotario, o sea, es fácil en cualquier población, en cualquier punto de España que visite te vas a encontrar un club rotario. Habéis puesto, no sé si es reciente o no, pero creo que sí, en el parador vuestra sede, habéis fijado vuestra sede porque he visto ahí el parador de Ménita. Fue el primer proyecto con el que yo comencé este año, que era el cambio de sede, bueno, por una serie de motivos, se particularmente pensaba, y con algunos compañeros se decidió así, de que la ubicación del club rotario debía estar en el centro de ciudad, porque es un edificio histórico, un edificio que tiene una publicidad y donde la gente suele pasar, tiene mucho más paso, y que tiene, bueno, por albergue a muchos rotarios, porque los rotarios muchas veces cuando vienen a Mérida nos transmiten que se alojaban el parador. Bueno, pues se habló con el parador, se llegó a un acuerdo, y el primer proyecto que se hizo fue el cambio de sede, y así se culminó, en el mes de junio se empezó a trabajar y en septiembre se cerró ya lo que es el acuerdo, que lo vamos a firmar también en este mes, el convenio de colaboración entre Paradores y el Club Rotario de Mérida, que fija nuestra sede ahí, y ahí nos reunimos todos los lunes a las 9 de la noche, tenemos una cena en la que se van poniendo en marcha y vamos transmitiéndonos las experiencias, y se van poniendo en marcha todos estos proyectos solidarios dentro de la ciudad. No paráis, además, porque me consta que estáis todos los lunes ahí, incluso tenéis una cena que compartís con un invitado, ¿no? Correcto. Al que invitáis todas las semanas. Periódicamente se hace una serie de conferencias, en la que, conferencia o algún invitado especial, que estáis invitado, cuando quiera puedes participar, nos puedes acompañar a la cena rotaria, se le invita a que participe con nosotros y nos cuenta un poco, bueno, pues, lo que es su experiencia en el ámbito que desarrolle, ¿no? Han estado, bueno, por el pasado el presidente de la Asamblea, pasó el presidente del Gobierno Autonómico, ha pasado el alcalde, luego tenemos dos conferenciantes de todo tipo, hemos tenido arquitectos, hemos tenido literarios, hemos tenido, o sea, de todo tipo de personas que nos hablan sobre lo que es su experiencia, sobre lo que ha sido su vida, en el Festival de Teatro Clásico, por ejemplo, también pasó por allí, bueno, pues, la verdad es que se hace muy interesante. Ciertamente, o sea, que tenéis una actividad que no para, que no cesa. En eso consiste en los notarios, tener esa actividad es lo que te permite, bueno, pues, estar un poco al tanto de lo que ocurre dentro de la ciudad, dónde podemos colaborar, dónde podemos poner nuestro anito de arena, y aquellas personas que vienen, pues, al final colaboran con nosotros para desarrollar todos esos proyectos. Por cierto, has dicho que en Extremadura hay tres, Mení de Cáceres y Badajoz, los tres rotarios. El de Badajoz es el último en ponerse en marcha. El de Badajoz ha sido, es un club que ya existía, que por una serie de motivos se ha refundado, y entonces, evidentemente, en estos momentos ha sido el último en ponerse en marcha. Nosotros tenemos una estrecha colaboración con el Club Rotario de Cáceres, que participamos en muchos proyectos, uno de ellos es el proyecto de premios de protagonistas del mañana, se realiza en conjunción con el Club Rotario de Cáceres. Con el de Cáceres. Correcto. ¿Y tenéis algún tipo de asamblea al año entre todos los clubes rotarios? Pues, normalmente nos solemos reunir, bueno, pues, de una forma periódica, cada tres meses, entre los presidentes, con Fernando, que es el presidente de Cáceres, sí tengo mucha relación, hablamos casi todas las semanas, y luego, bueno, pues, cuando hay una cena en la que o hay algún evento en el que debemos de participar, pues, nos ponemos en contacto y se unen los dos. Y vamos al proyecto que nos trae, que es este de protagonistas del mañana, precisamente aquí en Televisión Estrevenia hemos, o asistimos, mejor dicho, a la entrega de premios hace unos meses en la Fundación de Caja Badajoz, pero vamos a explicar exactamente en qué consiste estos premios. Nos sorprendió gratamente el nivel que tenían los chavales en sus discursos, bueno, es tremendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, dice, bueno, esto no es imposible de que un chaval con 16, 17 años te haga una redacción de este tipo, y dice, bueno, ¿de dónde sacas sus ideas, no? O sea, la verdad es que te queda frío, sí. Con una coherencia que ayer le gustaría a muchos políticos tenerla. Ciertamente, sí. Pero háblanos de estos premios protagonistas. A ver, pues, los premios protagonistas del mañana ya se han puesto en marcha para esta nueva edición. Ya hemos tenido unas reuniones con la consejería, bueno, con los distintos departamentos con los que debemos de trabajar, porque es un premio que al final se realiza entre muchas personas y actúan muchos organismos entre él y ya lo tenemos en marcha. El premio protagonista del mañana consiste en entregar, o sea, se trabaja con los centros educativos. Este año es para chicos entre 16 y 17 años. Son los que van a participar con un expediente académico, un buen expediente académico, y en el que nos han de preparar una redacción sobre cuál es el ideal del mañana. ¿Qué piensan ellos que pueden aportar su granito de arena para mejorar la sociedad del mañana? Y luego eso, ejemplarizar, o sea, que sean chicos que sean ejemplares para que transmitan y puedan transmitir esos conocimientos, esas inquietudes al resto de compañeros y consigamos una juventud inquieta, una juventud con ganas de desarrollar sus ideas y de ponerlas en marcha para mejorar la sociedad del mañana. Pues nada, ya se ha transmitido a todos los centros educativos, se les ha enviado el comunicado. ¿Se hace de forma anual? Lo hacemos de forma anual, sí. Y este año ya está, el campamento se realizará del 2 al 12 de julio y se va a realizar, y el año pasado se realizó en Cuacos de Yuste, y ya nos contarán a los chavales qué tal les fue, y este año prevemos que lo vamos a realizar en la ciudad de Cáceres. Todavía no lo tenemos muy definido, si repetiremos en las mismas instalaciones del año pasado, lo realizaremos en Cáceres Ciudad. Estamos todavía un poquitín ahí. Pero al final se trata de premiar a esos chicos que son brillantes y que se implican en la sociedad, que aportan valores, que participan en obras sociales, que hay muchos chicos, que te sorprendería. Bueno, tenemos el ganador de hace dos años, que en su tiempo libre se dedicaba a ayudar a los compañeros de clase, a comprender las materias en las que tenían más dificultades, y en verano se marchaba a Sevilla, a las 3.000 viviendas, a dar clases, a chavalitos, que no tenían facilidad, no podían pagarse en las clases particulares. Fue un crío con 17 años que se iba a ayudar a chavales a aprender. Y el premio consiste en estos los mejores chavales, se seleccionan 10 expedientes, esos 10 expedientes, el mejor de todos ellos se les va a realizar un campamento en cualquier, un campamento en toda Europa, en cualquier parte, en cualquier país que quiera de Europa, evidentemente, con todos los gastos pagados por parte del Club Rotario y el resto, pues van a ir al campamento nacional que se realice, que en este caso se va a realizar en Extremadura de nuevo, lleva dos años realizándose aquí, pues a ese campamento voy también con todos los gastos pagados. Bueno, es importante. Vosotros habéis estado precisamente en ese campamento, ¿qué tal la experiencia? Por ejemplo, Pedro Ángel. Una experiencia muy buena en que se reúnen alrededor de unas 50 personas de varios países y para trabajar todos juntos, haciendo actividades, conocernos y conocer las culturas de cada uno de los países y tratar entre nosotros y las actividades que hacemos cada uno en su país y es una experiencia muy buena. Oye, Gonzalo, ¿de cuántos países había representación allí en ese campamento? Había representantes de España, de Portugal, Alemania, Lituania, Italia. Y Italia. ¿Y a todo esto cómo os comunicabais? ¿En qué idioma? En inglés. ¿En inglés? Sí, todo era en inglés, menos hombre, entre los españoles y eso, que ya cada uno hablaba entre su grupo en su idioma. Español o portuguesa nos entendíamos más en español, hablando mitad español y mitad inglés nos entendíamos, pero bien. ¿Y os ha gustado la experiencia? Sí, sí, sí. Este año pretendemos volver a repetir la experiencia con un acompañante nuevo. Ajá. Vosotros sois los dos que habéis asistido a ese campamento de Mérida, representantes de Mérida, ¿no? Y exactamente qué es lo que habéis hecho allí? A ver. Pues allí hemos tratado un poco el tema del liderazgo y hemos hecho diferentes actividades relacionadas un poco con el tema del liderazgo. Luego también nuestro lema, por decirlo de alguna manera, era nuestro símbolo, era un diamante, porque nosotros pensamos que cada persona de las que hemos ido al campamento, cada uno tiene un diamante dentro de él, lo único que hay que hacer es pulirlo hasta encontrarlo. Lo mantén bruto y ahora hay que pulirlo, ¿no? Y entonces, entre gente que no conocías de nada, no las has visto nunca y quizás no las vuelvas a ver, pero durante ese tiempo, durante ese periodo te entendías bastante bien con ello y así hay actividades sobre el liderazgo. Ah, y compartís, supongo, inquietudes, ¿no?, entre todos vosotros. ¿Y quiénes, entre, supongo que como son varios países que cada uno tiene su, aparte de su personalidad, también, bueno, pues un rasgo que le marcan de su país. ¿Con quién se va a ir mejor? ¿Con los portugueses, con los italianos, que son latinos, lo digo porque son latinos, o con los lituanos, que puede también ser? Yo creo que con los italianos tenemos más relación con italianos y portugueses, y los lituanos eran como un pelín más distantes entre nosotros y se juntaban más entre ellos, y yo creo que con los italianos tenemos más relación. Este campamento es nacional. Es un campamento internacional. Un campamento internacional. Sí, pero quiero decir que además de los chicos de Extremadura y tal, también había de otras zonas de España, ¿no? Sí, bueno, había chicos de, bueno, nosotros hemos seleccionado lo que es la parte de Extremadura. En el campamento, en el premio protagonista del mañana está destinado a chicos de extremeños. Vale. O sea, aquí va solamente el premio protagonista del mañana se realiza en otras comunidades autónomas y cada uno realiza su propio campamento. Pero el resto, o sea... Pero aquí solamente han sido los 10 chicos españoles y luego hemos tenido... Eran extremeños. Eran extremeños, bueno, sí, eran todos extremeños, y luego tiramos chicos que venían de Lituania, que venían de Italia, que venían de Portugal, que venían de Alemania y lo que ellos han comentado, pero al final se trata de eso, de una mezcla de todos los chavales de distintos países. El idioma oficial del premio siempre es el inglés porque un poco en el que se coordina se fomenta también el tema de idiomas entre ellos y al final se trata de que aprendan las costumbres y aprendan a trabajar en equipo con gente que no se conocen pero que tienen sus mismas inquietudes, son de los mismos perfiles y entre ellos pues al final dicen, mira, pues consiguen llevar proyectos a cabo, porque todos ellos han estado trabajando en desarrollo de proyectos, no lo sé, les han estado explicando de astrología, han estado hablando de cómo se construye un puente, han estado hablando de valores y al final era un trabajo en equipo que tenían que hacer, cada uno con su idioma estaban obligados a entenderse para llevar esos proyectos a cabo. ¿Qué tenéis? Varios monitores, supongo, ¿no? Sí, éramos como unos grupos y cada uno tenía un monitor y realizamos las actividades que nos proponían entre todos los monitores juntos, hacíamos unas reuniones en las que estábamos todos y nos iban comentando y luego cada uno se iba a su grupo y realizaba las actividades. Veo que os ha gustado, o sea, que vais a repetir, ¿no? Para este año, ¿no? En el momento esa es la intención. La horquilla de edad es entre 16 y 18 años y 17 años. Este año se va a hacer entre 16 y 17 años. 16 y 17 años, ¿no? Es decir, que estáis ya en bachillerato, ¿no? O empezando en bachillerato, algunos y otros en último curso de AESO, ¿no? Según hay, ha sido un poco de variación de edad, pero más o menos, aunque haya diferencia de edad, nos entendíamos todos bastante. Y esto, para explicarlo a la audiencia, lo que se hizo, la gala de los premios que se hizo aquí en la Fundación Caja Badajoz, eran precisamente los chavales que habían... Estos mismos chavales que habían participado en el campamento. Eran los que... Bueno, todos no. Hubo chicos que no podían... Solamente los 10 expedientes. Claro, solamente estos 10 expedientes. Eran los que tenían el premio. Luego ha habido chavales que aún estando, tenían el premio, estando seleccionados para poder ir al campamento, no han podido ir por una serie de motivos. Entonces siempre hay porque los siguientes expedientes, los siguientes chicos que están en lista son los que han entrado. Pero realmente el campamento es para estas 10 redacciones que yo creo que las tiene... Échale un vistazo, míratelas, porque son espectaculares. Son los chavales que tenían el acceso al campamento. Totalmente. Oye, ¿con qué materia de las que habéis tratado ahí os quedaríais? ¿Qué es lo que más os gustó? No sé, la verdad es que... A ver, yo esté cada uno. No sé, la verdad es que viven diferente diferentes cosas que en realidad luego no te puedes quedar con ninguna, simplemente te queda un poco así con la amistad que aunque tú te pienses que son seis países diferentes y tú te piensas que va a haber diferentes formas de ser, pero luego en realidad conforme vas hablando te vas dando cuenta que en realidad no sois todos tan diferentes, que estáis todos por la misma... vais todos por lo mismo a ese campamento entonces yo creo que... Que tenéis mucho más en común, ¿no? De lo que creéis. Tú te piensas que no pero luego... Y de... Vuelvo a insistir, de las materias estas que habéis tratado porque habéis dicho astrología, no sé qué, no sé cuánto, ¿con qué os quedáis? A ver, yo creo que se ha tratado mucho también el tema del liderazgo. ¿Liderazgo? ¿Sobre todo? Sí, sobre todo. Porque a lo mejor, por ejemplo, teníamos cada uno en nuestro grupo, yo estaba en un grupo y que se trataba, teníamos que hacer un puente, teníamos que participar todos y cada uno tratábamos de hacer una cosa para que al final pudiese funcionar ese puente y pudiesen pasar coches por el puente. Y había muchas actividades... El trabajo colaborativo. Exacto. Y había muchas actividades en que participamos todos juntos y el tema que más se trataba yo creo que es también el liderazgo. Bueno, al final, de lo que se trata es de eso, de formar el liderazgo a estas personas que nos han de gobernar el día de mañana. Que pueden aportar algo para el día de mañana. Efectivamente. Tengo que gobernar tanto en la política, la economía, en los negocios, en las empresas, en todo el ámbito de la vida. Lo resto de eso se trata. De ser una juventud que esté formada en valores y en conocimiento para que sean mejores que nosotros. Se supone que nos debemos ir mejorando y la forma de mejorarnos es a través de ello, de la juventud hoy en día. Y apoyarnos. Y apoyarlo. El Club Rotario tiene una de las... de nuestros principales motivos hoy en día es apoyar a la juventud. O sea, trabajar con los jóvenes y hacer proyectos con los jóvenes que al final es lo que mañana nos va a sacar adelante. Es curioso porque en una sociedad en la que, desgraciadamente, hay mucho... Hablamos del paro juvenil, de los ninis, de la apatía de los jóvenes. Aquí es todo el contrario. Aquí son gente con un perfil muy distinto. Te encuentras cosas totalmente distintas. Pero esténte con ganas de participar, con ganas de hacer cosas y que no dicen a nada que no. Todos a favor. Aquí tenemos un claro ejemplo de que a todos se apuntan. Y además hay que decir que Gonzalo ha estado en Madrid, ¿no? En unas conferencias. Cuéntanos. Estuvimos hace más o menos un par de semanas en una conferencia en Madrid donde nos reunimos varios... varios Rótaras de diferentes lugares. Nos reunimos dos Rótaras de allí de Madrid, el Rótaras de aquí de Cáceres y luego también por Skype también había varias personas que no pudieron asistir porque vivían en lugares lejanos como para poder asistir a Madrid. Allí tratamos un poco más o menos los proyectos que teníamos cada Rótaras en mente para este año. Algunos propusieron la recogida de alimentos, otros simplemente de dinero y luego también nos estuvimos conociendo un poco más porque en el campamento nos conocimos pero entre España no... dentro de España nos conocimos a pocas personas y en esta conferencia también nos hemos conocido un poco más allá pero dentro de España sino también en otros sitios como puede ser Madrid o ellos a nosotros en Cáceres. O sea, al final os socializáis de una manera interactuáis entre vosotros de una manera muy importante, ¿no? Sí. ¿Esta actividad que realizan se relega solamente al verano o también durante el año los jóvenes hacen más cosas? Los jóvenes tienen que trabajar durante todo el año. De hecho, ellos están trabajando ya en el proyecto de protagonistas del mañana ellos son los que se les habilitó un lugar y ellos tienen un equipo informático en el que tienen que ir metiendo las bases del proyecto tienen que ir poniendo redactando y aportando un poquito para sacar el proyecto adelante. O sea, que se van a hacer este año que se van ellos de cena y tienen que preparar sus proyectos y sacar adelante su club. O sea, han de tener eso de empezar a participar ya en la sociedad y colaborar de forma solidaria con los proyectos que ellos sean capaces de aportar. O sea, que ellos ya de forma autónoma se organizan. Correcto, ellos tienen su organización tienen sus reuniones como en la que ha estado Gonzalo en este caso el fin de semana en Madrid y ellos se van preparando interactúan con otros clubes se van conociendo y ellos pueden, bueno, crear ese tejido de clubes y de juventud en el que pueden llegar a conseguir mayores propósitos de los que se pueden conseguir a nivel local. ¿Y qué tipo de actividades o leéis hacer aparte de estas conferencias que has dicho anteriormente? No sé, nosotros también como ha dicho Pedro también nos reunimos entre nosotros a lo mejor no todos podemos porque diferentes personas estudian en diferentes partes pero nuestro sitio donde nos reunimos la ciudad principal es Cáceres y nosotros quedamos buscados a cierto tiempo y donde hablamos un poco cómo va la cosa incluso lo que ha dicho Pedro seguimos rellenando ese formulario para el proyecto de este año y quedamos así un poco y vamos tratando un poco esos temas y vamos hablando entre nosotros a ver qué nos parece y esas cosas. No perdéis el contacto por lo que veo a través de como habéis dicho de Skype os comunicáis e interactuáis de manera telemática a través de la red estáis en contacto continuamente sí estáis deseando supongo empezar un nuevo campamento en Cáceres ¿en qué fecha se va a hacer este año? del 2 al 12 de julio del 2 al 12 de julio correcto luego existe otra serie de campamentos que ya son intercambios que también realizan los clubes rotarios intercambios de estudiantes en toda Europa o en cualquier parte del mundo pero principalmente son campamentos de verano de un mes que son de corta duración que se realizan los meses de julio y agosto son intercambios entre familias y los chavales o intercambios de estudios de un año que pueden cursar cualquier estudio que estén realizando en cualquier país del mundo pues vamos a hablar precisamente con un chico que es de una nueva incorporación por decirlo de alguna manera la nueva incorporación que tenemos al Club Rotarac y bueno no tuvo la ocasión de poder participar en el campamento pero esperamos que este año se incorpore al campamento y luego nos venga a contar también sus experiencias bueno pues vamos a saludar a Javier Lemus hola buenas noches bienvenido Javier gracias te acabas de incorporar hace muy poquito tiempo si este septiembre de este año me he incorporado al nuevo grupo de Rotarac yo soy nuevo prácticamente ajá y cuéntanos que tal que te motivó a meterte en este bueno yo en un principio iba a ir con Pedro y con Gonzalo al campamento pero por una serie de circunstancias pues bueno yo no decidí ir pero me dijeron de actuar en este grupo entonces dije pues bueno vamos a intentarlo y me he sentido la verdad muy integrado en este grupo yo soy nuevo prácticamente pero como si va mucho tiempo aquí como si va mucho tiempo si ha sido esa sensación de encontrarte a gusto si 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 yo hablo con todo vamos prácticamente con todo hay que incorporarse poco a poco pero si muy bien muy bien supongo que estarás deseando ir también al campamento claro claro una experiencia nueva que la me he perdido y quisiera ir quisiera ir si si y que te contaban los miembros que están del club para animarte a introducir todas sus experiencias todo lo que ha vivido en el campamento ellos dos en los que me animan a entrar porque claro son nuevas experiencias que nunca hemos vivido y yo que también quiero vivirlas entonces claro quiero ir al campamento hay que ver estos chicos a ver eres un chico brillante también son despiertos si si es tremendo que bueno y me ha sorprendido porque se desenvuelve muy bien ante las cámaras y esto es difícil en personas tan jóvenes que sean tan tan despiertas estamos en buenas manos en esta línea la verdad que son chicos magníficos yo digo y Javier un chico excelente el último que ha llegado también magnífico y bueno deseando de que este año pueda venir al campamento integrarse con ellos que los otros le guíen bien porque también le gusta hacer su travesura que claro son jóvenes y la novata hay que pagarla está claro pero bueno la verdad que es un grupito muy bueno muy bueno que bien que bien bueno me habías dicho que tenéis un proyecto también de más largo plazo nos hemos quedado en el club rotario en las navidades pero estás con algo también importante si estamos trabajando en otra serie de proyectos queremos bueno te los contaré un poquitín más adelante no los vamos a adelantar hasta que no los tengamos un poquitín más formados y alguno que se pueda contar que esté un poquito más de momento vamos a estar hasta diciembre vamos a acabar lo que es este primero el primer semestre que llevamos trabajando de presidente en el club a ver si cumplimos los objetivos que se habían marcado que todo va a ser imposible porque marcas una serie de proyectos y te das cuenta de que es muy complicado el compaginar lo que es la familia con el trabajo y con la serie de estos proyectos solidarios en los que nos involucramos pero bueno vamos a intentar de llegar lo máximo posible y comenzar los nuevos que tenemos para el segundo semestre que ya vendremos encantados a contarte en qué consisten vale, vale, vale estupendo oye, por cierto supongo que los estudios bien ¿no? a todo esto solo hay que veros en la cara ¿no? ¿estáis estudiando aquí en Mérida o en el... sí, sí, aquí en Mérida ¿dónde exactamente? cada uno a ver nosotros en el mismo colegio que en la Josefina en la Josefina que tal bien ¿no? sí, muy, muy muy bueno sois chicos de... notable y sobresaliente ¿verdad? sí, sí si se la nota se la nota en la cara bueno, pues nos ha encantado el poder compartir con ellos el poder explicárselo también a toda nuestra audiencia en qué se basa la actividad de estos campamentos de este proyecto que tiene un nombre además muy bonito protagonistas del futuro del mañana del mañana, perdón protagonistas del mañana un nombre realmente realmente bonito os animamos a que sigáis que tengáis esa persistáis en esa labor que estéis desarrollando y que, bueno sobre todo que os sintéis a gusto que os sintéis felices ¿no? que es de lo que se trata ¿verdad? y Pedro desearte a ti que sigas como presidente pues realizando y sobre todo ejecutando los proyectos con éxito que te has marcado que son muchos además eres un tío muy exigente contigo mismo muchísimas gracias gracias a ti gracias y agradecerles a ustedes como siempre su atención regresaremos recuerden ya el próximo miércoles porque tenemos el puente por delante vamos a descansar aunque bueno, un poquito porque después nos viene la festividad de la Mártir y prácticamente con las navidades encima de nosotros estaremos también al pie de cañón para llevarle todas esas imágenes todas esas estampas que corresponden a nuestra ciudad recuerden que estamos en las redes sociales en Facebook en Televisión Extremeña en Twitter en tv barra baja estremena y estremena sin ñ porque no nos dejan la ñ eso habrá que lucharlo hasta conseguirlo y también en Youtube donde pueden ver todos estos programas también en la red en la página oficial de Televisión Extremeña que sean felices regresamos el próximo miércoles que disfruten del puente